¿Qué les puedo decir? Ya habíamos tenido una entrevista donde vamos a conocer que iba a haber este evento. Hoy es el día, estamos muy emocionados. Quiero agradecer en verdad a toda la comunidad de Ciudad Guzmán, la calidez con la que ha recibido a todas nuestras delegaciones, platicando con compañeros que vienen representando a los diferentes tecnológicos. Ellos dicen que se sienten como en casa, que los han recibido muy bien. Y creo que eso también es gracias a ustedes por la comunicación que dieron a toda la sociedad. Y pues obviamente ya todo el mundo está enterado del evento. Hemos recibido llamadas de que querían conocer el programa, que dónde iba a haber partidos, dónde iba a estar el TEC de Ciudad Guzmán. Y entonces aprovecho para decirles que en la página del tecnológico www.cdguzmán.tecnm.m está una página exclusiva del pre-nacional en donde van a encontrar toda la oferta que teníamos, hotelera, restaurantera y pues viene todo el rol de juegos. Y viene en galería fotográfica y también la transmisión en vivo. Ahí les van a hacer la competencia. Nuestros chavos que ya se capacitaron para estar transmitiendo. Porque lo que nosotros queremos es que Ciudad Guzmán trascienda, que llegue a todos los tecnológicos que los chavos no pudieron venir, pero que puedan seguir los partidos y que puedan sentir esta calidez que se tiene aquí en Ciudad Guzmán. Vinieron cinco tecnológicos, que es Aguascalientes, a ver si no me falta Aguascalientes, Durango, Tepic, Zacatecas y Jalisco. Sí, de hecho, por ejemplo, el voleibol playero está en Las Peñas. Entonces, pues de ahí es un lugar hermoso que también quiero agradecer a la presidencia municipal. Pues yo creo que todas las delegaciones se van a llevar un muy buen sabor de boca porque no solo es, le digo, la calidez, sino también las instalaciones de primer nivel en las que van a estar participando. Pues obviamente aquí en el tecnológico tenemos el campo de fútbol, obviamente la cancha, va a haber básquetbol en el Benito, en el Gómez Morín. Y ahí en la página pueden ver a qué hora y qué disciplina y qué delegaciones son las que están participando. Entonces, yo creo que lo primero pues es apoyar a Guzmán, ¿no? Claro. Y esperemos, yo estoy muy confiada porque nuestros chicos siempre van a dar lo mejor de ellos y creo que vamos a hacer un muy buen papel. La primera vez tenemos un equipo de fútbol femenil. No pensamos que hubiera y las convocamos y cuando nos damos cuenta, o sea, eran más de las que esperábamos. Unas chicas con mucho arraigo, mucha fuerza, mucho compromiso. Yo creo que va a haber una gran sorpresa ahí en el fútbol femenil. Pues esperamos. ¡Gracias! ¡Gracias!